A propósito del tema del trabajo en Nueva York, cientos asisten a una feria de trabajo en City College. Las ferias de trabajo en las que se promueven posiciones poco comunes para muchos es una muestra de que Nueva York sigue recuperándose de la crisis pandémica. Es una feria de trabajo auspiciada por el Festival de Nueva York y la Cámara de Comercio de Harlem, en las que participaron más de 40 empresas en diversos campos, entre ellos el de la salud, tecnología, educación, servicios de hospitalidad, construcción y además varias agencias de la ciudad. En dicho encuentro, expertos ofrecieron talleres de desarrollo profesional a los participantes neoyorquinos con el objetivo de prepararlos para la demanda de trabajos que experimenta la Gran Manzana. La realidad es que aunque para todos es una preocupación la alta inflación, para otros hay que buscar alternativas urgentes, como el de aprobar la mejoría en salud, porque lo peor ha pasado, ya los cierres se acabaron en Nueva York y se están reabriendo los negocios con nuevas oportunidades. Cabe agregar que para muchos participantes en la feria, lo relevante de este esfuerzo que apunta a la reactivación económica de Nueva York es que por primera vez se unieron a la feria las plataformas de contratación, Linden, Idealist e Indet, también de la industria hotelera y resaltan que el turismo constituye para la ciudad de Nueva York un motor crucial de su economía. Por tal razón, el sector de servicios como el de bares, restaurantes y hotelería ofrece también trabajos en varios ambientes. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo en Manhattan fue del 7.5% en mayo, lo que reflejó una mejora significativa desde mayo de 2020, cuando la tasa de desempleo se situó en el 15.2%. Así que mi gente, ánimo, porque solo trabajando se logra levantarse. Vanesa Vázquez, América al Día.